¡Te voy a hacer tantos hoyos que tendrás plomo hasta en el trasero! Entonces qué bueno que traje refuerzos. ¿Qué? ¡Ese no es un ratón! ¡Son simples lucidos! ¡Cantos fantasios niños! ¡Vamos a dejar los hijos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Sí, sí, sí! Solo se necesitó una bala, pero no tienes las agallas. ¿Quieres verlo? ¡Ah, señor Rango! ¡Al parecer, olvida algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Deme su arma, Shiryu! ¡De una vez, señor Rango! ¡Ah! 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 ¡Písame! ¡Tranquila! ¡Ya tengo planos! ¡Ayuda! ¡Abre la p...